¡Qué rabia! Esta gótica pasión De darte horror En mi intención de seducción De la Lugosi Yo te tengo ahí Pero es peor Este temor a tu invasión Y a enamorarme Y a enamorarte Tocan timbre y voy No, 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 no sos vos Son los niños disfrazados de fantomas Adiós Vienen, piden y se van Entonces les ofrezco pan Les tiro bombas de alquitrán Bien, muy bien Justo hoy que quería Darte miedo Y hablar de amor ¡Qué rabia! Justo que te iba a convidar Hágalo para arriba de un corcel Y pasarme esta semana en tu montura De turismo, chocolates y un laurel Entonces me rezas el folletín De tu semana sagrada Que monte mi carrera ciclista Y me vaya a la pista a pedalear Que no voy a poder montar más nada Que no insistas Que me meta dentro del caballo de Troya Si quiero cabalgar en la semana de hoy Ya que te da lo mismo Si es de turismo, ciclismo, santa o de carnaval Dime como el huevo Si es cascuas ¿Qué voy a hacer? Enamorarme Enamorarme No sé No sé